Y Zanzdanz, Málaga, coreografía azul de ultramar. Y Zanzdanz, Málaga, coreografía azul de ultramar. Mueren los sueños en ultramar, las olas sellan su tumba. Europa pierde las uñas, duerme mi niño, no llore más. Agua, serena, agua, serena de meses. Y Zanzdanz, Málaga, coreografía azul de ultramar. Y Zanzdanz, Málaga, coreografía azul de ultramar. Y Zanzdanz, Málaga, coreografía azul de ultramar.